Mi chicas, estamos ante una eminente segunda ola del coronavirus, pero aquí estamos listos para cuidarnos, para protegernos. Por eso hemos invitado a la licenciada Erika Mora Sarabia para hablar sobre esos alimentos que van a fortalecer nuestro sistema inmunológico frente a esta segunda ola del coronavirus. ¿Cómo está, licenciada? Adelante, en Radio Corazón. Hola Angie y amigos de Radio Corazón, yo soy Erika Mora, nutricionista, y dada la coyuntura actual, debemos preocuparnos mucho más por nuestra salud y por fortalecer nuestro sistema inmune a través de los alimentos. ¿Cómo lo podemos lograr? Te recomiendo que incluyas dentro de tu alimentación diaria estos tres alimentos. Número 1. El pescado. El pescado no solamente tiene proteínas de excelente fuente y excelente calidad, que van a ayudar a formar anticuerpos en tu cuerpo, sino que también tiene ácidos grasos omega 3, quienes son unos excelentes antiinflamatorios y fortalecedores de tu sistema inmunológico. Número 2. Te recomiendo que incluyas la papaya. La papaya es una fruta muy fácil de conseguir y que además tiene muy buena calidad de vitamina A, que fortalecen también el sistema inmunológico y vitamina C. Además de tener fibra, quien ayuda a mejorar tu flora intestinal. Número 3. Te recomiendo incluir en tu dieta nueces. Por ejemplo, las pecanas. ¿Por qué? Porque además de tener proteínas y grasas de buena calidad, también tienen zinc, que es un mineral importantísimo para poder mejorar tu sistema de defensas. Te recomiendo que incluyas esos alimentos diariamente, te hidrates bien, hagas actividad física y consumas frutas y verduras todos los días. Para más consejos, puedes seguirme a través de mis redes sociales como Erika Mora Nutricionista o a través del portal Salud en Casa. Que tengan un lindo día. Gracias.